Muchas gracias, un saludo a todos los que en este momento nos están viendo a través del programa. Realmente he complacido de llegar a estas instancias, las semifinales, gracias a la colaboración del gobierno municipal también que activamos de convenio. Y estamos ya para terminar, el día 16, domingo 16, son las finales, y terminamos esta Copa Chinchipe. Este domingo se jugarán las semifinales entre lo que es la categoría abierta de fútbol, en la cual han clasificado los equipos de los charapanos, el independiente del Chorro, Luz de Chinchipe y el Deportivo Municipal. O sea, el primer encuentro se va a dar entre el equipo de los charapanos con el independiente del Chorro, luego será el equipo Luz de Chinchipe de Isimanchi y el Deportivo Municipal. Los ganadores jugarán la final el día domingo 16. De igual manera, también ese día domingo se va a jugar la final de la post-40, que está el independiente del Chorro y el equipo de los betucos. Entonces, eso va a ser un bonito partido, igualmente en lo que es el fútbol femenino, el domingo 16 también es la final, entre el club independiente del Chorro y el club deportivo municipal. Como siempre, agradecerles por la presencia, nos han venido acompañando tanto en el campeonato de baloncesto, del campeonato de fútbol, de las categorías formativas, en este campeonato de las categorías abiertas también nos han venido acompañando, y que no sea la excepción este fin de semana y el próximo domingo para realizar con éxito las semifinales y las finales. Yo creo que los jugadores complacidos de que el público nos ha acompañado siempre y invitarlos a que nos sigan acompañando por el bien del deporte en Chinchipe.